Un nuevo juego indie ha llegado a tus consolas Xbox Series, y aquí veremos un breve vistazo a este título llamado Indica, un juego bastante interesante que sobre todo si eres fan de juegos como Hellblade te va a llamar la atención. Primeramente vamos a hablar de la resolución. Aquí nos encontramos con un juego a 1440p y una tasa de cuadros por segundo desbloqueados, haciendo que en algunos puntos lleguemos a tener algunos picos que alcancen los 40 o 45 FPS, pero la mayor parte del tiempo se establece a 30 cuadros. Es importante puntualizar que hablamos de un juego desarrollado con Unreal Engine 5, por lo tanto tenemos muy buena calidad gráfica a costa de una tasa de cuadros bastante fluctuante. Personalmente yo hubiera preferido que tuviéramos 30 cuadros fijos a tener todas estas fluctuaciones que llegan a tener una gran influencia en la experiencia del juego. Y también recomiendo jugar este título en monitores con VRR o con frecuencia de actualización variable, ya que todos estos picos de cuadros por segundo pueden hacer que haya bastante screen tearing en esta experiencia de juego. Por lo tanto, sí te recomiendo jugar en monitores o televisiones con estas tecnologías activadas. Pero bueno, pasemos a la historia de este juego, la cual es muy interesante. Encarnaremos a Indica, una madrecita de una iglesia o convento que está teniendo problemas para mantenerse firme en sus creencias. Sobre todo cuando escucha voces que le hacen o aconsejan hacer cosas que van en contra de toda la filosofía que ha creído toda su vida. Y es que en Indica no nos encontramos ante un título que prevalezca un sistema de combate. Aquí más que nada vamos a explorar diferentes situaciones en el juego que nos llevarán a conocer más y más acerca de nuestro personaje y acerca de los problemas que está viviendo. En toda esta travesía nos vamos a encontrar con diferentes puzzles y diferentes situaciones en las que podemos interactuar. Pero en sí no existe un sistema de combate. Para muchas personas este es un juego tipo Walking Simulator. Y en parte tienen razón. No es un juego donde brille algún sistema de combate u otra cosa que no sea la exploración. Así que si no estás acostumbrado a títulos de este género, pues tal vez esto no sea para ti. En cambio, si te gusta el desarrollo de personajes y una trama bastante interesante y nutrida, creo que Indica puede ser muy interesante para tú integrarlo a tu biblioteca de juegos. Además gráficamente me parece un juego bastante bien trabajado para el pequeño estudio que desarrolló este juego. En Series S quizá no tenga esos gráficos en nivel alto, pero se ve bastante decente y bastante bien. Con la excepción que les dije al principio del video con sus cuadros por segundo desbloqueados. Me parece que esta es una decisión que podrían corregir en una actualización posterior al lanzamiento de este juego para poder fijar a 30 cuadros, ya que es un juego que al parecer no puede mantener, al menos con la configuración gráfica actual, los 60 cuadros o mínimo 40 o 45. Si quieres conseguir este u otros juegos mucho más baratos que en la Microsoft Store, date una vuelta por eneva.com. Utiliza el código que te dejo abajo en la cajita de descripción de este y todos los videos para que puedas hacer uso de diferentes regiones y códigos globales en la compra de ya sea tu suscripción de Xbox Game Pass o tus juegos favoritos. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados, te invito a dejar en los comentarios tus opiniones acerca de si ya estás jugando Indica o te ha parecido interesante para probar. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Túa!